Buenas noches, qué lindos delantales negros y los del pin de inmunidad para arriba. Qué bonito es ver los delantal blancos ya con ganas de cosas. Me hace falta uno, uno, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Roberto, tú te quedes con pin de inmunidad, ¿lo haces allá arriba? No, no, señor, su merced no tiene pin de inmunidad, libreo. Era para ver si cae. Bueno, ya te voy a pasar tu delantal, ahí te llevamos tu delantal. Ya que estamos con Roberto. Sí. ¿A dónde has ido, un lugar exótico, a la cocina de Masterchef? Y tienes esos sabores. Me hubiera encantado que él le presentara a su país. Yo creo que Claudia está preguntando sobre... Pero dicen que los mejores cocineros... A ver, ustedes me ayudan. ¿Cuáles son esos platos representativos de la India, Jorge? A ver, Adri, franceses, vayámonos para Asia. Señores, ¿qué hay debajo de esta campana? ¿Qué le sería útil hoy si han visto mucho Masterchef? O sea, yo estoy segura que hoy está esa receta. Yo creo que sí. Así que... A ver, quiero preguntarles, a ver qué tan buenos televidentes hay más. A ver, vamos con tema del mojo hoy acá. A ver, Connie, ¿tú qué crees que puede... Juan, el, el... Nos vamos a ir a Rusia. ¿Quién ha ido a Rusia? Levanta la mano. No, no, no adivinar. ¿Preparados para ver lo que hay debajo de esta campana? Tres. Está relleno de salmón. Televidente, entrenos... No, 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 no. No, porque tienes que... Es un culi... Viac. ...relleno de... Tenemos que... Abramos el hojaldre. Tiempo más que suficiente. De este reto vamos a sacar un... Se encargará de escoger uno. ¿Qué dicen los sobres? Lo descubrirán ustedes más adelante. ¿Preparados, señores? Los tres minutos. ¿Piensan ya? Y ahora sí a correr. La gente está... Las espinacas. Míralas... Ah, esas no son las espinacas. Míralas. Espinacas, espinacas. Les quedan dos, tres, dos, uno... No puedes sacar la masa. La masa, la masa, la masa, la masa. ¿Dónde está? Franco, Franco. La masa, dime. Franco, adiós. Franco, váyase, que yo no los voy a encerrar todavía. Le faltó uno de los ingredientes principales. ¿Cuál te faltó? Básicamente, de... Si te falta lo que el chef dijo. Pues, no califica. ¿Siempre ocurre no ir tan duro? ¿Todos de acuerdo? ¿Salcón de acuerdo? Sí. Este reto tiene 60 minutos. Te quedas quieta a los cinco minutos. Te digo. Los 60 minutos comienzan ya. Yo creo que son los cinco minutos más largos de tu vida. Ya te lo dejo en arrocito. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Venga, gracias! De verdad, venga, gracias por eso. No puedes acocinar. Franco, ¿todo bien? Ya ha quemado su receta. Cocineros, un... Cinco. Uno, manos arriba. Aquí a mi derecha, tres instrucciones distintas. Seguir quién gane este... Debemos ir que solo algunos... Dominica Macitri. ¿Se llama así? No. ¿Cómo eres? Sí, como mentir. Vamos a hacer aquí... Bueno, es importante que sepa qué fue lo que hicieron ustedes. A ver, vamos con... Nunca había visto que se hirvía. ¿Y qué ha hecho? No, hijo, entonces gracias por enseñarme algo. Yo te voy a decir a los libros un poco. ¿Y le pusiste la espinaca que le veo que tiene como un picadito especial? Sal, pimienta. ¿Y la salsa? ¿Y la ralladura de limón mandarina? Los hornos, además de temperatura, abajo otra que va con convección, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien cocinado el huevo. Faltó el 80%. Señores, por favor. ¡Gracias! Entonces, como se los dije al inicio, que estuvieron aquí todo el tiempo, ustedes fueron una decisión a tomar. ¿Serás tú quien elija el sobre? ¿Segura? 100%. ¿100%? Sí, encima nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué quisieras que pasara con ese sobre? ¿Qué quisieras que ahí dijera? Por lo menos que va a decir... ¿Quita un delantal negro? Este decía, entrega un pin de inmunidad. ¡Ah! ¿Y por qué? ¿Qué dice tu sobre? ¡Ay, no! ¿Lo dice? Pon un delantal negro. Desgraciadamente, la única manera. ¿A cuál de ellos le vas a poner en este momento un delantal negro? Esto se lo pone al... Y oye, no los escuches a ellos. La carrera, y tú puedes de pronto correr más rápido. Y ya. No, 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 no. Dame la razón sin decir el nombre. ¡Gracias! Pero no vamos a llorar todavía. ¡No, mentira! Pero ustedes la perdonan, ¿sí o qué? ¡Qué bonita! ¡Juganda, soy gana! ¡Juganda, soy gana! ¡Juganda, soy gana! ¡Juganda, soy gana! ¿A quién le ponemos el delantal? ¡No! ¿Es fácil? Hay que saber jugar. Muy bien, un aplauso para... Venga, con abrazo a Carta, porque... ¡Muy amor, gracias! Alejo, me hagas un favor, ¿te puedes quitar tu delantal? ¡Ay! Hace un piropo y de pronto, si se hace una carambola, se va uno. Pero su merced cocina bien. Como dijo Castro. Sí, se sabe. Sí, no, pero mejor por eso que por caerte mal. No. Pues, señores, nos vamos... Por ahora. ...a descansar. Las habilidades de quitártelo junto a tus compañeros, Marcela, Juan...